Es imposible que ni para que se vea Un poco mejor Muy buenos días, ya estamos aquí en la arreglación de las hipotas Ya estamos en las cirugías Ya estamos en el momento de las cirugías En la Alison sí creo que va a ser un poquito imposible Pero por eso me he contratado a la mejor maquillista y a la mejor peinadora Yo le pagué el vuelo a ella La Rosángela le pagué el vuelo Bueno, entonces miren, ya están todas las hipotas aquí listas, preparadas Ahí va una, la primera con el primer peinado Esa es la primera, aquí está la primera Ah, la Carolina, no te ofendes Carolina Disculpe si te ofendí, dijo Mata ¿La portada quieres? No ¿La portada quieres? Pérez, sí quiero la portada, pero pérez Ahí está, esa sí era la portada Esa sí era la portada ¿Y la Brenda? Ay, me siento emocionada Miki no ha dormido Yo tampoco, fíjese Yo no he dormido ni una grisma Pero es porque la Diana no me dejó dormir con el ventilador de ella Y la Diana no ha levantado Ya se fue pues Lo coarde Ay, claro ¿Qué sentís? Ay, la Eka me mal La Eka y Pirú lo me hicieron llorar La Eka y Pirú lo me hicieron llorar No, de veras De ver los estados de Whatsapp me hicieron chillar esos dos guapos A ver, ¿pa' qué fueron antes de los 15, babo? Nada Sí, le dolió a ella Le dolió a la Brenda también El despedirse de sus dos tíos que no iban a estar con ella Que tanto le decían, babo, que iban a estar en los 15 Ajá Me la Eka, ay, viera cómo quisiera estar ahí Ay, apague un vuelo le iba a decir yo ¿Cómo fue vos, Gloria? ¿Ya no tenés piso ya por poner el vuelo? Estaba entre los maquillistas, dice ella tía Que ella no le da tan suerte Está para pagarle el viaje a la Erika Y ya está uno Eso, los detalles Que se vengan como se fueron, babos, a pie Que se vengan como se fueron, a pie Vaya, claro ¿A quién crees que le vas a hacer más el milagro aquí? Yo creo que a la Kenny Oiga, pues dijeron, bichito Quisiera usted, va a que Pues sí, eso me llega Rica nos sentimos Rica dijo Emerson Ay, ay, ay Me siento y no me puedo parar Está terrible esta cosa Ah, porque sí tiene, babos De esas hipotas Tiene un pelaje ¿Qué? De la Sofía Ah, la Sofía No, pero el que sí no ha gastado por gusto es Facebook Ella se lo va a disfrutar Eh, la Sofía para todo Voy a llevar ese vestido Yo creo que ella no va a dar uniforme a la escuela Y no que el vestido A ella no le gusta andar así A Sonia Carmela López de Borja Grabarle los calcetines No Ay, Alison Te quiero ver Que no te vayas a equivocar Ya vas a ver De los nervios Uno siempre se equivoca Mirá, dice Parabuena al mero baile Que les caiga la extensión a la Nexi Esa desgracia es mala Ay, y a la vaca vino desde ayer Desde antier, viniste, babaca Desde antier, pero Pues sí vino Van a tipo aquí Y pues sí vino ¿Hoy no mintió, va? No, no Hoy no mintió la niña Noemí Hoy no mintió la niña Noemí Hoy sí vino ¿De dónde me iba a venir con ustedes? Pero dijeron que no cabían No, hija, antes cabíamos nosotros, va, Yanín Yanín, antes cabíamos nosotros, va Pero bien guapa la Diana, va Bien guapa ella, va Hermosa la Diana ¿Y por qué no leíste que no leíste que viniera dentro de ustedes? Que no vean que supuestamente no le cabían las cosas en el carro según Y veníamos todos hechos puños ahí, la Yanín, en el carro de ellas y nosotros en el de nosotros ¿Por qué no te preocupas de tenían la ECA? No, por los centros de mesa Eran un montón de cajas chulas Vaya Y llegó el momento que no mucho me cuadra a mí, vea Pagar Eso sí me dolió Pagar ¿Quién se ganó los 100 dólares? Que levante la mano, por favor ¿Quién se considera que se ganó los 100 dólares? Yo, yo, la Alison se lo ganó Pagarita la Alison Yo me lo gané El que tenga la compañía está aquí ahorita Nadie, entonces Vaya Yo a estas hipotas les había ofrecido 100 dólares a la pareja que no faltara A ni un ensayo, a ni uno, a ni uno, a ni uno Entonces Aquella hipota me salió y si no faltamos ni uno y fue la primera que faltó Triste realidad Y la esta otra, ¿cómo se llama? La esta, esta hipota Ajá, eso sí, tenés razón Ajá Y la Kenny, el chambelángel, la vino a zurrar en el último ensayo En el último ensayista me falló, Anderson Yo que usted, del pucha, lo tuviera ya En el último ensayo Entonces Chucha ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Ah? Feliz Se llegó el momento Más esperado Por nosotros Por todos Por todos Por todos Desde las 3 de la mañana me están depelando estas hipotas Una bulla que tenía A ver Vaya, y como estábamos diciendo, ¿verdad? De los 100 dólares La única feliz ganadora Que no mucho me cuadra No mucho me cuadra sacar 100 dólares de mi bolsillo, ¿verdad? Pero Palabra es palabra ¿Y hoy quién va a ganar entonces? La hipota que ella ganó, ¿verdad? ¿Cuál es la gallita? ¿De quién anda la de ruta? Ella No le faltó ni una vez Ella Pero el chamberán le faltó todos los días No No, dos veces Amigo, Dios Y el sábado que va para allá para allá Esa dos veces le faltó el bicho Entonces Entonces Ah, pues sí Ah, pues sí Entonces Felicidades a la muchacha que no perdió ni un día Ni a la pareja de ella Gracias por haber participado Vamos Vamos a ver cómo vamos a robar los 100 dólares Ajá Se ganó el maquillaje y el peinado de gratis Ajá Se ganó el maquillaje No mucho cuadra En ese juego no sé qué No mucho cuadra En vez de los 100 dólares, claro En vez de los 100 dólares No, pero es que tiene que estar la pareja completa Ah, pues ya A ver que le llamo ahorita A pa' de dos Nosotros que no Le vamos a hacer el peinado Pero le partí los 100 dólares Vale ¿Ah? Pero mi vida que es la niña Queremos ver ese dolor Dice Pero Para que le duela más Para hacer a la hora de la fiesta En la entrega En la entrega de regalos Le vamos a entregar a ella también Ajá En el regalo Me dio sorpresa Le voy a ir a ella Dice Solo los 100 dólares Ay, me duele Vaya Entonces se llevó 50 y 50 Ella 50 Y el chambelán 50 Le doy los 50 a ella primero Y después le doy al otro Al chambelán O se los doy juntos Juntos Vaya, chivo Juntos Vaya, juntos entonces ¿En la fiesta? ¿Qué tal y ahora Vaya, chico? Jajaja Ahorita como sea Lo levantamos Ahorita como sea Lo levantamos Bueno, entre las hipotas querían que le grabáramos un antes y un después el milagro, y un después el milagro que va a suceder en todas nosotros, en todas nosotros. Así que graben el antes y después vamos a vernos con el después, gente. Esa ya me envidia, Gloria, esa ya me envidia en la calle de aranjado. No, si esa camisa me la puedo regir derecho, créérmelo, esa camisa me la puedo regir derecho. Si, algo familiarizado, me siento con esa camisa. Bueno, gente, entonces vamos a ver más tarde, tipo 3 de la tarde, cómo terminan estas hipotas cansadas. Despeinadas. Vamos a ver a quién se le caen y a quién no se le caen las uñas, las extensiones y todo lo que viene artificialmente. La que viene natural, siéntase tranquila, que no se le va a caer nada, pero la que viene artificial, preocúpese. Procúpese. Vaya, yo le voy a cortar el pelo a la cara. Que no, la niña no. El chambelán de ella dice, yo no sé, ahí no me meto. Vaya, entonces vamos a ver, pausa y regresamos porque eso me alegra. Regresamos en otro próximo video a ver si me alegran el día estas hipotas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!